Elecciones 2018 Cobertura Especial Cobertura Especial Muy buenas noches, bienvenidos al segundo debate presidencial en la ciudad de Tijuana, Baja California. Soy León Krause, tengo el gusto de acompañar a Yuri Díaz Sierra. El gusto es mío, mi querido León. Muy buenas noches, candidatos, México y por supuesto el público presente. El tema principal de este encuentro es México en el mundo. Por diversas razones, este debate cobra una relevancia mayor. Tiene lugar en una ciudad emblemática de la frontera con Estados Unidos y cuenta por primera vez en la historia de los debates electorales de nuestro país con público participativo. Todos son de Tijuana y seis de ellos harán de viva voz y con libertad absoluta una pregunta que deberán responder directamente los candidatos presidenciales. Hoy, hoy más que nunca, nos dirigimos también a los millones de mexicanos que viven en el exterior. El debate abordará tres temas específicos. Comercio exterior e inversión. Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes. El Instituto Nacional Electoral agradece a la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California, a sus autoridades y, en particular, a la Vicerrectoría del Campus Tijuana, su plena disposición para llevar a cabo este debate presidencial. Este encuentro es transmitido a todo el país y a todo el mundo a través de múltiples plataformas de Internet y redes sociales, así como de un amplio número de radiodifusoras y televisoras públicas y privadas de México. A todos, muchas gracias. Le damos ahora sí la bienvenida al candidato Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia. Muy buenas noches. Candidato. Muy buenas noches. Al candidato José Antonio Emid, candidato de la coalición Todos por México. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Candidato Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente. Muy buenas noches a todas y a todos. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente. Buenas noches a todos. Y por supuesto al público presente, vamos a conocer las reglas. El público presente lo integran 42 personas elegidas de una muestra representativa de la población de Tijuana, realizada aleatoriamente por una empresa especializada. Las y los seleccionados están inscritos en la lista nominal de electores, no han decidido aún su voto y tienen la intención de acudir a las urnas el próximo 1 de julio. Cada una de las personas seleccionadas formuló dos preguntas relacionadas con los temas del debate. Y la moderación escogió las seis preguntas que serán planteadas directamente por los asistentes a los candidatos. En el primer segmento, los candidatos responderán en su turno la misma pregunta formulada por una o un ciudadano. Según el orden en el que fueron sorteados, los participantes tendrán hasta un minuto para responder la pregunta inicial y posteriormente hasta dos minutos para las preguntas de seguimiento de la moderación. Adicionalmente, tendrán derecho a dos réplicas de hasta 30 segundos. Pues así están las reglas de este histórico debate. Y el honor de empezar lo va a ser tuyo, Luis Ángel Amador Pérez. Tu pregunta uno para todos los candidatos. Por favor, de pie y se las haces. Buenas tardes, señores candidatos. Yo les tengo una pregunta y es la siguiente. En virtud de la insostenible e incertidumbre que vivimos actualmente por la actitud proteccionista y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿cuáles serán sus acciones concretas para reorientar la exportación mexicana a otros estados aparte de Estados Unidos a fin de que no nos afecte tanto la renegociación y la política proteccionista de Estados Unidos? Muchas gracias, Luis Ángel. Pues empieza usted contestando, candidato Rodríguez Calderón, buenas noches. Bien, pues buenas noches. Gracias a todos, gracias a Tijuana, gracias a México. Lo primero que tenemos que hacer es destetarnos de los gringos y ponerlos en su lugar también. Hablarle al presidente americano como se le debe hablar a un presidente. Ser animal a veces es algo que en un comparativo a los humanos nos molesta, pero a veces los humanos hacen más daño con su boca, con el veneno de su boca. Entonces, el presidente Trump creo que es algo de eso. Y tenemos que ver hacia otras partes. Fuera de Estados Unidos, nosotros tenemos que trabajar mucho en Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica, sobre todo, y hacer el Tratado Libre Comercio entre los mismos mexicanos, norte de México, sur de México. Y eso va a potenciar mucho las cosas que los mexicanos quieren de nosotros. Muchas gracias, candidato Rodríguez Calderón. Su turno, candidato López Obrador, adelante. Muy buenas noches. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. que si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Nosotros vamos a apoyar a los migrantes porque van a buscarse la vida a Estados Unidos, no van por gusto. Y estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y debemos de aprovechar la relación con Estados Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo. Eso es lo que yo propongo. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya, Luis Ángel quiere saber cuáles serán las acciones concretas para reorientar la exportación mexicana a fin de reducir el impacto económico por la dependencia al TLC. Luis Ángel, muchas gracias por tu pregunta. Creo que esa es una pregunta clave. Por un lado, por supuesto, diversificar, pero por lo tanto tenemos que replantear la relación con Estados Unidos. No perdamos de vista que el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Dicen que en política no se cometen errores. Se comete un error y lo demás son consecuencias. Fue un error histórico y inaceptable haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año en plena campaña insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos. No se tomaron la molestia ni siquiera de leer los libros de Trump. Mira, su filosofía es clara. Provocar al oponente. Si es débil, lo aplasto. Si es fuerte, negocio. Cuando mi oponente es débil, lo aplasto. Y se ha dedicado a tratar de aplastarnos, no observar una ley de vida básica. ¿Quieres que el de enfrente te respete? Empieza por respetarte tú mismo. Yo voy a ser un presidente que sí actúe con dignidad y yo sí, Luis Ángel, voy a defender el interés nacional. Gracias, candidato. Candidato Amid, Luis Ángel, le recuerdo la pregunta. Quiero saber cuáles serán las acciones concretas para reorientar la exportación mexicana con el fin de reducir el impacto económico por la dependencia del TLC. Muy buenas noches, muy buenas noches, Yuridia, León. Muchas felicidades al Santos. Luis Ángel, tenemos oportunidades en muchas partes del mundo y las vamos a aprovechar. Pero antes de hablar de comercio y de inversión, tenemos que hablar de respeto. El presidente Trump hace cuatro días nos volvió a insultar. Y cada vez que nos insulta, nuestros migrantes y su vida y su dignidad, corre peligro. En mi gobierno no vamos a permitir ningún acuerdo de ningún tipo en ningún tema que no esté basado en el respeto. No voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se nos falte al respeto jamás. Ese es mi compromiso con ustedes. Muchas gracias, candidato Misa. Comenzamos ahora con las preguntas de los moderadores, haciendo eco evidentemente de las preocupaciones del público. Candidato López Obrador, la dificultad de las negociaciones del Tratado Libre Comercio no se entienden sin la presidencia de Donald Trump. En junio de 2015, cuando Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia, le tomó 90 segundos, los conté, comenzar a agredir a México. Llamó a los inmigrantes mexicanos criminales, narcotraficantes, violadores. Y desde entonces no ha parado. Ha lastimado y ofendido a millones de familias mexicanas aquí y allá. Usted ha dicho que va a convencer a Trump de moderarse y le va a pedir que nos respete. Yo le pregunto cómo se mide el respeto. Dígame un parámetro específico y medible con el que nos daremos cuenta de que Donald Trump nos está respetando en su gobierno. ¿Y cómo conseguirlo concretamente, por favor? Con autoridad moral. El problema, León, es de que los gobernantes de México no han tenido autoridad moral y no se ha tenido, por lo mismo, autoridad política. En efecto, Donald Trump ha ofendido al pueblo de México y ha ofendido al gobierno de México. Ha llegado a decir que el gobierno es corrupto. Fíjate lo que son las cosas. Tengo que aceptar que es cierto. Me duele mucho tener que aceptar de que el gobierno de México es corrupto. No permito que lo haga un gobierno extranjero, porque somos libres, somos independientes. Lo entiendo, pero le pido un parámetro medible para saber que nos están respetando. Un parámetro medible. Que haya honestidad. De Estados Unidos a México. Que haya honestidad en México. Que el gobierno de México sea honesto. Que no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Trump dice, me transaron los del gobierno de México. Y es mucho decir que se hayan transado a Trump en negocios que él ha querido emprender en México. Déjame preguntarle otra cosa. Permítame. Es muy importante la honestidad. Lo entiendo, lo entiendo. Déjame preguntarle esto. Si usted decide dejar de importar maíz estadounidense, como ha dicho, fundamental para varios estados afines a Trump, y Trump responde anunciando medidas contra, digamos, los productores de aguacate mexicano, ¿qué va a hacer usted? Estamos hablando de cientos de miles de mexicanos que trabajan en el cultivo del aguacate. Por cierto, somos líderes mundiales. Si comienza una guerra comercial porque usted decide dejar de importar maíz estadounidense, ¿qué va a hacer? No va a haber guerra comercial. Vamos a entendernos. Vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump. ¿Cómo? Autoridad, con soberanía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos, que no tienen autoridad moral porque son gobiernos corruptos. Entonces, vamos nosotros a cambiar las relaciones y Trump va a tener que aprender a respetarnos. Eso te lo puedo garantizar. Gracias, candidato López Obrador. El candidato Mir, la primera réplica de dos que tiene usted. Muchas gracias, León. Luis Ángel hizo una pregunta muy puntual. ¿Qué podíamos hacer para diversificar nuestro comercio? Y les tengo una muy buena noticia. Hace apenas unas semanas se firmó un acuerdo comercial muy grande que nos permite venderle a la tercer región más importante del mundo, en donde está Japón y en donde está Australia. Les tengo una mala noticia. Una secta votó en contra de esto en el Senado, la de Morena. O no sabe o no quiere que progresemos. Candidato López Obrador, ¿quiere responder? Pues este, el debate es para atacarme. Es obvio y diría que comprensible. Estamos 25 puntos arriba en las encuestas y están pensando que se van a recuperar aquí, que van a remontar su desventaja. No van a lograr. No voy a caer en provocación. Candidato Anaya, primera réplica. Sí, le hicieron una pregunta muy puntual a López Obrador y como es su costumbre no respondió. México hace mucho por Estados Unidos y es cierto, Estados Unidos necesita a México, pero Estados Unidos, México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de nuestro país. ¿Por qué le pedimos visa a quienes vienen de países que son antagonistas de Estados Unidos? Irak, Irán, Yemen. Justamente para que ellos tengan un control. ¿Cuántos terroristas han entrado por México a Estados Unidos? Cero. Vamos a poner todo sobre la mesa con firmeza. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, primera réplica de dos. Es cómo sustituir el maíz. Es algo que a los americanos hay que ponerle la pierna dura y ya no permitir ninguna ofensa ni comercial ni supeditada. Creo que Andrés no le entiende el tema de la producción. Las encuestas, Andrés, no son suficientes. Hoy el Santos le ganó al Toluca y todo el mundo decía que ganaba al Toluca. Es muy sencillo. Compremos en otra parte. Gracias, candidato. Yuridia, adelante. Candidato Rodríguez Calderón, supongamos que el próximo primero de julio usted resulta electo presidente de México. Y bueno, la estrategia tequilita y la estrategia hambúrguer, porque usted ha declarado con anterioridad que de esa forma negociaría con Donald Trump las relaciones entre México y Estados Unidos. Supongamos que no funcionan y un día amanece y se encuentra con un tuitazo anunciando que el Tratado de Libre Comercio se va a cancelar, el que es entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál sería, candidato, su plan B? Bien que evidentemente no es totalmente suficiente el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que entender eso. Tenemos la capacidad de poder negociar y mercadear en cualquier parte del mundo. Tenemos que quitarnos esa actitud del ratón chaparro y que no es capaz de poder convencer a otros. No hay plan B. Yo siempre tengo dos plan A o tres plan A. Nunca he sido un hombre de plan B. Cuénteme cuál es su segundo plan A. Bien. El plan A es precisamente… Tenemos que hablarle claro al presidente Trump. Dije lo del tequilita antes de que él nos dijera animales. Ya voy a sustituir el tequilita. Y vamos a hablar directo para que él entienda también que nadie le ha respondido. Nos mandó al yerno y nosotros le mandamos un enviado. Yo me le voy a poner enfrente, obviamente, a hablar, a platicar, a negociar. Y creo que podríamos hablar en el Tratado de Libre Comercio no solamente de comercio. No estamos considerando la integridad de las personas. En el Tratado de Libre Comercio del pasado se negoció comercialmente todo y no estaba metido ahí ni el petróleo ni los bancos. Usted los pondría, digamos, en una renegociación, en una segunda fase de la renegociación del tratado. Eso es lo que tenemos que poner en una condición. ¿Qué tal si recuperamos Banamex? Porque se los entregamos. O sea, usted está hablando de una expropiación bancaria. Vamos a trabajar para que él entienda y los negociadores americanos también entiendan que tenemos cartas diferentes también al Tratado Original. Yo tengo un equipo trabajando en eso. Y creo que hay alternativas, no solamente en el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que ver también otros países, otros mercados que permitan que México potencie. Permítame regresar al tema de la banca. ¿Usted está hablando de expropiar un banco, candidato? Negociar. ¿Negociar qué, exactamente? Todo aquello que no se negoció en el Tratado anterior. Sí, pero la banca. No tenemos que basar. Dígame si me está diciendo que estaría dispuesto a expropiar un banco. Banamex. ¿Usted estaría dispuesto, sí? Claro, sí, los gringos siguen con esa dureza. Tenemos que regresarle a México muchas cosas. Y no entregarnos, lo dije al principio, tenemos que destetarnos ya de los americanos. Y poder hablar de igual a igual. ¿Usted estaría dispuesto a expropiar algo más y queda prácticamente nada de tiempo? Nada más dígame si sí o si no. No. Ahí la dejamos al ratito. Contesto. Muchas gracias. Candidato Rodríguez Calderón. Bueno, vamos con el candidato Meade. Pues, como sabemos, no existiría esta situación en la que nos encontramos y estaríamos platicando del Tratado de Libre Comercio y la renegociación si Donald Trump no hubiera llegado a la presidencia. Usted era secretario de Relaciones Exteriores cuando Trump apareció en el escenario político estadounidense. Varias voces en su momento lo criticaron por responder con timidez a la amenaza trumpista. México incluso tardó meses, candidato, en nombrar a un embajador en Washington cuando en el escenario había aparecido un candidato abiertamente antimexicano, probablemente por primera vez en la historia de Estados Unidos. De nuevo, candidato antimexicano, embajada vacante. Le pido un ejercicio de autocrítica. ¿Se equivocó como canciller? ¿Debió ser más firme con Trump en su momento? Mira, yo te diría que yo no anticipé que fuera a ganar, la verdad es que yo creo que muy pocos lo hicieron. Yo les pregunto a quienes lo están escuchando, todavía ese día en la mañana yo pensé que no tendría posibilidades de ganar, yo creo que fue una sorpresa la elección, la verdad es que enfrentamos un escenario bastante amplio y complejo, era difícil anticipar que fuera a ganar, pero fuimos claros, fuimos claros en denunciar en su oportunidad el racismo, fuimos claros en denunciar en su oportunidad la ignorancia y fuimos claros, si tú le preguntabas León Andrés Manuel, ¿cómo me dirías el resultado de la política? ¿Cómo me dirías el respeto? Cuando Trump hizo campaña, se decía que se iban a acabar las remesas, que tendríamos un impuesto transfronterizo, que estaría haciendo redadas, que denunciaría el Tratado de Libre Comercio y al día de hoy con muchas dificultades, con enormes problemas y con grandes retos, pero muchas de esas amenazas que estaban presentes se han venido conjurando. Me interesa ese ángulo. Por ejemplo, un año después, el gobierno de México decidió invitar al candidato Trump a los pinos. La revista The Economist, que estoy seguro que usted lee, calificó la invitación de inexplicable e imperdonable. Una encuesta posterior, siete de cada diez mexicanos dijeron sentirse ofendidos por la visita. Usted ya estaba en sede Sol, eso es cierto, pero declaró que la visita de Trump había servido a México, porque Trump ya no veía al país como una amenaza, sino como un aliado y candidato con todo respeto, aquí estamos dos años después. Usted dice que las cosas están mejor, yo no lo veo. No, yo creo que las cosas están terribles en muchos sentidos y hoy quien lo está escuchando vive en la zozobra de un gobierno… Se equivocó el presidente Peña Nieto, sí o no. Déjame luego que te conteste. De un gobierno que es capaz, como escuchamos ayer, de calificar a los migrantes de animales. Y hemos comentado que eso es inaceptable. Pero también vale la pena recordar cuál era la amenaza que teníamos el año pasado. El año pasado se pensaba que empezando la administración se saldría del Tratado de Libre de Comercio. Y si hacemos un recuento, dijo que se saldría del Acuerdo Climático de París. Eso ya no lo dijo. No, permítame usted a mí. Permítame usted a mí. Le pido una respuesta binaria. ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto en invitar a Donald Trump a los pinos sí o no? Yo creo que juzgado por los resultados no. No, no se equivocó. Y juzgado por los resultados, que si me das alguna oportunidad, lo refiero. TPP ya se salió. Acuerdo nuclear de Irán ya se salió. Del acuerdo migratorio de la ONU ya se salió. Del acuerdo de París ya se salió. Y hoy estamos negociando el Tratado de Libre de Comercio. Estamos haciendo un enorme esfuerzo y queremos que sepan y que nos escuchen los migrantes en casa. No vamos a descansar hasta que no estén ciertos y tranquilos. Y nos vamos a sumar con todos, con sociedad civil, con litigio, con enorme enjundia y con gran compromiso para no volverles a fallar. Gracias, candidato. Candidato Anaya, el presidente francés Macron ha intentado hacerse amigo de Donald Trump. Lo paseó por París, lo subió a la Torre Eiffel, luego fue a la Casa Blanca y sembró un arbolito con él. Hasta besos le dio en la Casa Blanca. Macron lo quería convencer, como bien señala el candidato Meade, de respetar el cambio climático, el acuerdo climático de París y el acuerdo nuclear con Irán. No lo logró, ninguna de las dos cosas. Usted ha dicho que hay que enfrentar a Trump. En una entrevista incluso sugirió que había que decirle a Trump, discúlpese y váyase. Con todo respeto, esa estrategia de confrontación que usted sugiere no la ha intentado ni siquiera Kim Jong-un, el líder norcoreano, a ese grado. ¿No le parece a usted arriesgado, con el tratado de libre comercio sobre la mesa, hasta dónde llegaría usted en esa confrontación? Gracias, León. Se lo dije con muchísima claridad a Luis Ángel. En política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Yo sí te respondo lo que Midno quiso contestar. No sólo fue un error, fue una humillación al pueblo de México, que cuando este señor llevaba un año insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos, diciéndonos violadores, asesinos, lo hayan recibido con alfombra roja en los pinos. Lo dice él mismo en los propios libros que ha publicado. Le gusta provocar al adversario para ver justamente cómo reacciona. Si el adversario es débil, voy a actuar con absoluta dignidad y firmeza. ¿Cómo? La relación va a ser de respeto, pero de respeto mutuo, haciendo valer la posición de México. El respeto me suena abstracto, perdón, ¿cómo? Varias cosas. Uno, en materia de seguridad, nos necesitan y mucho. Tenemos una frontera de 3 mil kilómetros. Desde los actos terroristas de los 90, pasando por el de las Torres Gemelas, ¿cuántos terroristas han entrado a Estados Unidos por México? Cero. ¿Cuál es el país al que más exporta Texas, que es un bastión republicano? Por mucho, México. Texas le exporta más a México que todo Estados Unidos a Japón. Queremos una relación de respeto, León, pero de respeto mutuo. El respeto tiene que ser de ida y vuelta. Porque cuando uno no se respeta a sí mismo, no va a tener respeto del de emprendo. Lo entiendo. Jorge Castañeda, su coordinador de estrategia y excanciller mexicano, sugiere pintar una línea roja e incluso suspender temas de cooperación. Yo quiero saber hoy aquí si usted va a suspender temas de cooperación, si el señor Trump insiste en su tono. Por cierto, ¿podría usted o cualquiera de los candidatos coincidir con Trump seis años, el sexenio entero, si el señor gana reelección en 2020? Dígame si está dispuesto a suspender temas de cooperación. Lo dijo tu padre, que es un intelectual verdaderamente brillante. A los tiranos, a los bullies, no se les apacigua, se les enfrenta. Respetan a aquel que se respeta a sí mismo. Por supuesto que hay que poner todo sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con la relación de cooperación. Y cuando él vea firmeza y dignidad de México, vamos a merecer respeto. Estoy seguro de que esa es la vía. Quiero ser un presidente que se comporte con dignidad y que verdaderamente defiende el interés nacional. Suspendemos temas de cooperación, si el asunto sigue entonces. Se pone todo sobre la mesa en una negociación de tú a tú. Y en esas negociaciones se obtienen buenos resultados. Se actúa con valor, se actúa con dignidad y se actúa con firmeza defendiendo el interés nacional. Gracias, candidato Anaya. Candidato mío. Solamente para decir que el valor se acredita de frente. Que el día que México tenga miedo de hablar con un contrincante, de hablar con un adversario, de hablar con alguien que lo amenaza sin dar la cara, sin enfrente de él decirle cuáles son los límites, cuáles son las líneas rojas, qué se espera de la relación, qué no estamos dispuestos a transigir. Y si después de eso, a un tiempo de distancia, esas líneas rojas se han respetado, quiere decir que la diplomacia funcionó. No la bravuconería, no esconderse atrás de la frontera para insultar. Gracias, candidato Amir. Candidato Anaya, su segunda réplica. Candidato Rodríguez Calderón. Candidato López Obrador. Por favor. Tengo tiempo. Sí, señor, tiene una réplica. Sí. Yo creo que se debe de fortalecer la economía nacional, el mercado interno. Que tenemos que rescatar el campo del abandono en que se encuentra, ser autosuficientes en alimentos, no apostar también a la compra de las gasolinas en el extranjero y en esa medida vamos a ser fuertes y no nos va a importar ninguna amenaza de ningún gobierno extranjero. Gracias, candidato. Candidato Anaya, ahora sí. Segunda réplica. Sí. Este bloque habla también de inversión. Y yo aquí quiero decir que para que haya empleo en un país tiene que haber inversión. Y vale la pena que empecemos a discutir. Porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar mi cartera. La inversión como capital fijo se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Discutámoslo. Explícalo, Andrés. Gracias, candidato Anaya. Candidato Rodríguez Calderón. Bien. Creo que toda esta relación viene de los tres. Están engañando al pueblo mexicano. Totalmente. Uno con su amor y paz y su corazón negro. El otro no pudo en las tres posiciones que tenía. Y él habla de decirle a Trump y tiene todavía sus hijos en Estados Unidos. Mexicanos, los tres, están en una condición igual. No van a poder hablarle a Trump siquiera. Gracias, candidato. Yuridia, cambiamos su segmento ahora. Es el segundo segmento de este primer bloque. Otra vez la pregunta va a correr a cargo de uno de nuestros ciudadanos aquí presentes. Les recuerdo, candidatos que tienen, pues este es un bloque de libre discusión. Pueden hacer uso de la palabra hasta por un minuto. Más de un minuto no se puede. Y tienen dos treinta minutos cada uno de ustedes. Diego Domínguez Sánchez. Entonces, lo tenemos por aquí. Aquí está. Tú tienes el honor de hacerle la segunda pregunta a los candidatos en este histórico primer debate con público participativo. Adelante. Gracias, Yuri. Buenas noches, señores candidatos, moderadores. Mi pregunta es esta. Mi nombre es Diego Domínguez Sánchez. Soy originario de Veracruz. Viví en Estados Unidos por trece años. Desde los veintidós años emigré para allá. Regresé hace tres años a México. Y veo una disparidad muy fuerte entre los salarios. Hoy trabajo doce horas al día. Una jornada mucho más grande de la que trabajaba yo allá. Y hoy gano menos de la mitad de lo que yo ganaba allá. Mi pregunta concreta es. Se ha hablado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos y Canadá están impulsando que el salario mexicano aumente. En concreto, me gustaría saber su postura. De sí o no aumentar el salario mínimo y cómo lo van a lograr. Yo estoy en eso de acuerdo. Empezábamos, perdón, candidato. Empieza este bloque el candidato Mid. Adelante. Discúlpenos, esto es una pequeña confusión que tuvo aquí la moderación. Diego, te platico muy rápidamente. El comercio y la inversión tienen que servir para cerrar brechas. Y hoy en México tenemos brechas muy importantes. Tenemos una gran distancia entre el norte y el sur. Tenemos una gran distancia entre el hombre y la mujer. Y tenemos una gran distancia entre los mexicanos que tienen mucho y los mexicanos que no tienen nada. Y tenemos que lograr que el comercio y la inversión nos ayuden a cerrar esas brechas. Para eso sirve el comercio y la inversión. Yo fui secretario de Hacienda efectivamente dos veces. Y pude bastante bien. Me encargaron un cierre y me encargaron el año más difícil de la economía mexicana en mucho tiempo. Me tocó desaparecer la primera zona para hacer solamente una, la del salario mínimo. Y me tocó ser secretario de Hacienda en dos ocasiones que más lo incrementó. Hay que mejorar y trabajar para que esa distancia entre norte y sur se haga más breve. Con inversión, con comercio, pero trabajando directamente con las familias y viendo cómo les podemos ayudar. Muchas gracias, candidato Emid. Ahora sí, candidato López Obrador, discúlpenme usted, fue un error. Sí, yo estoy de acuerdo, fíjense lo que son las cosas, en esta postura que es la que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente Donald Trump. En esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya en la renegociación del tratado el aumento a los salarios. Yo estoy de acuerdo, aquí en la franja fronteriza vamos a aumentar al doble el salario mínimo y no ganan precisamente dos veces más los trabajadores de Estados Unidos con relación a los trabajadores mexicanos. Llegan a ganar hasta diez veces más. Esto es totalmente injusto, no podemos estar hablando de un acuerdo comercial si no hay igualdad en los salarios, si no se busca la igualdad en el salario. Entonces, yo estoy de acuerdo en este punto. Gracias, candidato. Candidato Anaya. Con mucho gusto. Estimado Jaime, estás mal informado, mis hijos no viven en Estados Unidos. Diego, creo que tu pregunta es fundamental, porque no se trata nada más de que haya trabajo, se trata de que el trabajo esté bien pagado para que la gente pueda sostener a su familia. Y tienes toda la razón, aquí en Baja California un jornalero en San Quintín puede llegar a ganar 200 pesos. Del otro lado, en California, ese mismo jornalero gana 2 mil 400 pesos. Es decir, 10, 12 veces más. Dos propuestas concretas. Primera, aumentar de inmediato el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros cuatro años del gobierno duplicarlo. Y segunda, que toda la gente en México que gana menos de 10 mil pesos, estamos hablando de 15 millones de personas, no paguen impuestos sobre la renta, como pasa por ejemplo en Colombia. Y esto para efectos prácticos implica, Diego, que tú en lugar de cobrar 12 meses al año, estarías cobrando el equivalente a un treceavo mes, un ingreso adicional. Tienes toda la razón, el salario es la clave. Gracias, candidato Anaya. Candidato Rodríguez Calderón. Bien, Diego, lo que dice Anaya, 100 bolas no la haces. Nadie en este país con 100 pesos la libra. Se necesitan 335 pesos más o menos para que la gente pueda tener una posibilidad. No debe existir el salario mínimo. Eso es una mafia en el tema de la condición económica de México. Muy poquito ricos y enormes pobres, pero aquí tienen las condiciones de la enorme pobreza porque el asistencialismo mata. La gente es trabajadora. ¿Por qué la gente… tú te fuiste a Estados Unidos y trabajaste, te ganaste una lana y lo estás acá y no ganas nada, pero sigues trabajando? No, pero hay miles de mexicanos que viven de la dádiva. Esa lana la vamos a dedicar a potenciar el salario. Debe ser 335. Muchas gracias, candidato Rodríguez Calderón. Yo quiero aprovechar para hacerle a los cuatro candidatos una pregunta, porque además refleja la preocupación de varios de los ciudadanos aquí presentes. Estaban varias de sus preguntas enfocadas al tema de la producción nacional y cómo se iba a proteger la misma. Esta, por supuesto, pone un tema sobre la mesa que no solamente es un tema de diferencias entre ustedes como candidatos, sino es un tema que está en el debate mundial. Las economías abiertas o las economías que protegen su producción. Todavía tienen prácticamente un minuto y medio todos ustedes. Adelante, candidato Mir. Déjenme platicarles una historia. Oye, hace 30 años, 1988, México vivía grandes periodos de escasez. De repente, nos quedamos sin azúcar, nos quedamos sin leche en polvo, nos quedamos sin pasta de dientes. Mi papá en esa época trabajaba en industria y comercio y se juntaban para ver si una franquicia podía abrir dos restaurantes en vez de uno. Era una época en donde esa escasez nos afectaba a todos. Hemos cambiado mucho de entonces para acá, con comercio y con inversión. En esa época, la única autopista era la que nos llevaba a Querétaro y a Cuernavaca. Hoy podemos ir de Ensenada a Mérida en autopistas. La inversión y el comercio nos han ayudado, pero no nos han ayudado a todos. Y eso tiene que ver con tu pregunta. Aquí están compitiendo, como en la época de López Portillo, a ver quién por decreto fija los salarios más altos. Lo que hay que hacer es llevar más inversión al sur sureste para que sean más productivos, para que les vaya mejor y para que cerremos esa brecha. Gracias, candidato. Mi candidato López Obrador. Sí, una réplica para Naya, que es un mentiroso. Bueno, aquí hay un dato oficial. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. En el tiempo que fui jefe de gobierno. Este, 27 mil, 37 mil millones de dólares. En el tiempo que fui jefe de gobierno. Nunca en la historia de la Ciudad de México había llegado tanta inversión extranjera. Y a las pruebas me remito. Porque tú estás acostumbrado… Su micrófono, candidato, por favor. Sí, estás acostumbrado a mentir. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabe cómo se llama tu libro? La tiras de Anaya. Y ya con esto es otro capítulo también para este libro. Mentiroso, farsante. Muy bien. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya. Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador. Él está acostumbrado a que la gente no le responda porque es profundamente autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la venta de Bancomer. Estamos hablando de inversión que genera empleos. Ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España. Y a las pruebas me remito. Si hubiera habido tanta inversión, ¿por qué cuando fuiste jefe de gobierno? Y aquí están las cifras, las pueden ver. La economía en la Ciudad de México creció la mitad de lo que creció a nivel nacional. Y la tasa de desempleo, que es el mejor indicador, si hubiera tanta inversión como tú dices, la tasa de desempleo aumentó 63% cuando tú eras el jefe de gobierno. Y lo que te enseñé ahí es el censo económico del Inegi. Es un farsante Andrés Manuel. Gracias. Candidato López Obrador, ¿quiere responderle? La información que tengo es la Secretaría de Economía. Mañana pasado se va a saber la verdad. Y aprovecho también para decir acerca del salario, de que es mucho el deterioro, para tener una idea clara, en 88, con un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas. Ahora, con el salario mínimo, alcanza para comprar 6 kilos de tortillas. Así ha sido el deterioro. Tiempo, candidato. Gracias. Candidato López Obrador, candidato Anaya. A ver, Andrés Manuel, no mientas, responde con claridad. ¿Ese numerito que presentaste incluye, sí o no, la venta de Bancomer y de Banamex? ¿O no lo sabes porque tus asesores te preparan las tarjetitas y no tienes idea de lo que estamos discutiendo? Es candidato López Obrador, se le ha agotado su tiempo, perdón, en este bloque. Ya tendrá oportunidad de contestar más adelante a esta pregunta. ¿Todavía tiene mucho tiempo, candidato Rodríguez Calderón? Estoy divertido aquí con el pleito. Les hice una pregunta muy particular. Claro. Es una discusión que no nada más está en los países en donde hay elecciones, es una discusión que incluso está en la academia. ¿Las economías abiertas o las economías que protegen su producción? Hay que potenciar el campo mexicano que está totalmente desprotegido. Nos fuimos al Tratado de Libre Comercio, entregamos esa posibilidad a Estados Unidos, Estados Unidos subsidia totalmente su producción agropecuaria. Nosotros asistenciamos al productor. Hay que proteger el área de potenciar y subsidiar el campo mexicano para potenciarlo y poder competir con las economías del mundo en el tema de los alimentos. Y hay que liberar el tema de la economía exterior sin entregar lo que normalmente entregamos a las empresas extranjeras. Potenciar la economía nacional bajando impuestos, impuestos sobre la renta del 35 al 30, el IVA del 16 al 10 y evidentemente quitar el impuesto a la gasolina. Eso va a ayudar a que liberemos la inversión, protegiendo evidentemente las inversiones en el campo. Muchas gracias, candidato. ¿Tiene tiempo, candidato Mil, candidato Anaya? Tienen todavía 33 y 19 segundos. ¿Quieren hacer uso de su tiempo? Solamente para insistir, aquí tenemos, no hay atajos. Si queremos cerrar la distancia entre el norte y el sur, tenemos que invertir más en el sur. Tenemos que llevar gas de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Salina Cruz hasta Tapachula. Tenemos que tener mejores carreteras, tenemos que tener mejores puertos. Tenemos que hacer nuestra tarea para que ese comercio y esa inversión ayuden. Pero no se hagan muchas bolas, comprar barato para traer a México y vender en Estados Unidos y en otras geografías nos ayuda. Cerrarnos implica perder empleos, implica regresar a 88. No era un buen momento 88 para regresar. Muchas gracias, candidato Mil. Candidato Anaya. Bien, si ven, todo usted auditorio, ya vieron el pleito. Y así va a pasar seis años, abusados, no voten por esto. Entonces, si no han decidido su voto, hay que liberar la libertad. Tenemos que tener libertad. Pero entre ellos se gastan 12 mil millones de pesos al año, ellos y sus partidos. No saben trabajar, siempre han trabajado en la burocracia. También hay que liberar eso. Los políticos han echado a perder la economía de México. Y eso es algo que ustedes tienen que decidir. Lo tienen que decidir, decidanlo bien. No nomás es este debate, también vean lo que hay atrás y después del debate. Abusados. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato Anaya. Una propuesta adicional. Para el caso específico de la frontera, bajar el IVA a la mitad, como estaba antes de que el PRI lo aumentara. Y un plan nacional de infraestructura, justamente para hacer más competitivo a todo el país. Hoy solo 10 estados se aprovechan fuertemente de las exportaciones. Queremos que todo el país se integre. Muchas gracias, candidato Anaya. Vamos a pasar al siguiente segmento, León. El proverbial cambio de tema. Vamos a hablar ahora de seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional. Un tema absolutamente fundamental. Y vamos a pedirle a doña Teresa Reinaga que nos haga la pregunta 1. Doña Teresa, por favor, tiene usted el micrófono. La pregunta 1. Sí, por favor. Ya se me ha olvidado. Si quiere usted ponerse de pie, si no, puede quedarse sentada también. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Reinaga, tengo 72 años, tengo 40 años radicando aquí en Tijuana. Actualmente tengo 30 años viviendo cerca de la Maya. Y he mirado mucho abuso para nuestros paisanos, de parte de la policía y de parte de los malos, pues de cómo se dice, los ladrones. Entonces, la policía en vez de cuidarlos, también los extorsiona. Y eso no me lo contaron, yo lo he mirado. Y yo quiero saber qué pueden ser algunos de ustedes, por eso. Es todo. Gracias, gracias, doña Teresa. Candidato López Obrador. Sí, yo sostengo que la violencia no se puede combatir con violencia. Creo que la estrategia que ha seguido el gobierno del PRI y del PAN ha sido fallida. No se han resuelto los problemas de inseguridad y de violencia. Pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y que tiene que haber crecimiento económico que no ha habido en México para que haya empleos, para que haya bienestar, para que haya paz y haya tranquilidad. Y que no haya ladrones, pero no sólo el ladrón callejero. El ladrón que más daña es el de cuello blanco, el político corrupto. Esa es la peor plaga que afecta a nuestro país y la vamos a acabar. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya, doña Teresa quiere saber cuándo va a terminar, así su pregunta, este abuso. ¿Qué pueden hacer ustedes con la inseguridad? Doña Teresa, es muy importante su pregunta. Porque para que haya seguridad tenemos que combatir la corrupción. Necesitamos policías limpias, que verdaderamente estén del lado de la gente. Porque tiene usted razón. Muchas veces los policías están del lado de los malos, son los que extorsionan, aunque también hay gente muy buena. Vamos a atacar también las causas, doña Teresa. Promover el deporte, la cultura, que haya oportunidades fundamentalmente para los más jóvenes. Una nueva estrategia. Y déjeme dejarle una última reflexión. Exigirle a Estados Unidos que también haga su parte. Mire, ¿de qué se mueren 60 mil personas allá cada año? De sobredosis de droga. ¿Y qué hacemos nosotros para evitar que les llegue la droga de todo y a un costo altísimo? ¿Qué hacen ellos para evitar que lleguen acá las armas con las que se muere la gente? 200 mil armas entran todos los años de Estados Unidos a México y ellos no están haciendo absolutamente nada. Tenemos que exigir reciprocidad, doña Teresa. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, su turno. Bueno, doña Teresa, ¿quiere saber cuándo va a terminar o cómo pretende usted terminar este abuso que se comete, sobre todo en la frontera? Estos abusos son varios. Hay una canción que usted debe conocer porque nace aquí en Tijuana, que dice, con coyotes se fue la aduana. Y eso es algo que todo el mundo sabe. ¿De quién depende la aduana? De la Secretaría de Hacienda. ¿Y dónde está la corrupción? En los aduanales. Hay que cambiarlos a todos. Y si es posible, mocharle la mano. Punto. No hay otra condición. La corrupción se termina poniendo sanciones más contundentes, no sacateándole al buto. México está ya cansado, agotado. Y podemos decir miles de propuestas. Profesionalizar, capacitar, como dicen ellos. Ponerle atención. Soy el único aspirante de los cuatro que viven en el norte. Tengo familiares en Estados Unidos que han sido extorsionados. Todas las veces traen una televisión y se las quitan. Entonces, hay que terminar con eso contundentemente. Me vendré a vivir a Tijuana, señora, hasta acabar con eso. Seré un presidente itinerante. Muchas gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato Mil, su turno de contestar a doña Teresa Reynaga. Doña Teresa, muchas gracias. Déjenme platicarles parte del problema y cómo tenemos que enfrentarlo. Parte del problema tiene que ver con armas que llegan a manos de los delincuentes. Y parte del problema tiene que ver con impunidad. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas. Una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente. De una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado. Y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija, me tiene que entregar la cantidad de cinco mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo la entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Gracias, candidato. Gracias, candidato.